Música Estoy en un lugar bien apartado, es una casa de retiros Pero llegando aquí, está súper bonito, vean, vean, vean Pero llegando aquí, estoy viendo que hay amarrado aquí en el otro terreno de a un lado Un burrito, tiene años, de verdad años que yo no veía o escuchaba rebuznar A un burrito ya, no sé, no desconozco si ya está en peligro de extinción Pero me acuerdo que cuando era niña, sí, seguido pasaban burritos por donde yo vivía Señores tenían burritos, la gente los usaba, ¿no? para transportar sus cosas Pero ahorita tenía mucho tiempo que no veía un burrito Este, pues veía un burrito pues, o escucharlo rebuznar, vamos a verlo más de cerquita A ver si la luz del sol me ayuda un poquito para que ustedes también lo vean Una mariposa Mami, pasaría, yo vi una ¿Sí? Ahí está, miren ¿Ya lo ven? Vean, qué lindo Ahí espérame, mami Déjame nada más grabar aquí al burrito Ahí está, ese es el burrito que venía yo escuchando Órale Y quería grabar cuando estaba, cuando estaba rebuznando Pero ya no alcancé Lo que oyeron al principio fue parte de, de cuando rebuznó Pero ya, luego ya no, lo escuché Oigan Ahí está, un burrito Este lugar está súper bonito Es fresco, hace algo de frío Sí está haciendo algo de frío Aún así no me puse mi suéter, vengo llegando Pero sí, vamos a ver qué más podemos grabar Vengo a dar una charla, una plática a unos chicos, a unas chicas Entonces, pues espero que me vaya bien Y pues ahorita les sigo grabando en un ratito a ver qué más vemos, ¿sale? Está bien bonito ese cuadro, vean Y esta Esta imagen también está bonita Está bonita ¿Te gusta esa ventana? ¿Sí? Vean cómo se ve bien, bien rodeado de árboles De mucha naturaleza Qué bonita, ¿verdad? Ajá, está bonita Hay que sentarnos en el solecito, ¿no, hija? ¿Tú qué dices? No, pero en el solecito, no en la sobrilla Ahí parece que hay una virgen de Guadalupe de piedra Se ve bonita este lugar Mi esposa está por ahí Y la verdad es que sí Si tengo frío, me voy a... No te vayas a... A seguir La verdad es que sí Si está siendo... Si está siendo fresco, me voy a sentar un ratito Vean qué bonito Vente porque te vas a caer en el agua, hija Que este lugar, como les digo, es una casa de retiros Espérame, mi amor Es una casa de retiros Se llama Covadis Algo así se pronuncia, no sé bien Este... Cuando yo llegué aquí a Villa Guerrero A mí me habían dicho Me habían dicho que era un lugar donde traían a los... A las personas que se van a rehabilitar Personas alcohólicas, drogadictas Personas con algún así problema de adicciones Yo me imaginé otra clase de lugar Pero al parecer creo que quien me lo dijo me engañó Y llevo viviendo aquí como unos cuatro, cinco años Creo que cuatro Voy a cumplir cinco años Entonces, este... Pues no... Y nunca había venido Y luego habíamos pasado con el curso de verano Habíamos ido con los niños a un río que está más aquí abajo Se llama la Junta de los Ríos, algo así Es un riachuelito que ya queda nada más Pero, o sea... Y yo pasaba y yo decía Ay, ahí están los adictos Las dos veces que pasé Las dos únicas veces que pasé Fue lo que yo pensaba Entonces, sí, mi amor Entonces, pues sí Espérame Entonces, pues sí No... No es... Ni siquiera se acerca a lo que yo me imaginaba No, es una casa de retiros Nada más No siento, no pienso que sea un lugar de... De este... Pues de rehabilitación Tal vez Tal... No sé si a lo mejor estoy confundida Y hay otra área donde sí estén Pero en esta área no están Entonces, alguien me engañó vilmente Es el burrito ¡Ay! Es el burrito No pasa nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero es el burrito Es el burrito que fuimos a ver Ya, ya se cayó Corre Ve a dejar la basura Corre 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 Corre, mami Están grabando un video Porque grabé el burrito que está allá Ya acabé mi plática Me dieron nervios al principio Es que mi esposo me ha invitado varias veces Pero la verdad es que como que me... Vente, te vas a caer Como que me ha dado pena Como que no sé No me he sentido tan segura Pero creo que ya Ya Ya, ya lo superó Lo acabo de superar ahorita Entonces, pues ya A la próxima ya no me va a dar el miedo ¿A ti cómo te fue? Muy bien Cuatro pláticas Sí, pero ya Un poquito afónico De los cantos y de las pláticas Pero contento Creo que yo nunca había dado con un micrófono Y estaba tratando de controlar mi voz con el micrófono Porque pues como estoy acostumbrada a hacerlo sin micrófono Tiende uno a gritoniar Cuando está uno dando el tema Entonces sí, como calmadito, calmadito el asunto Entonces, pues sí Ya nos vamos con nuestros pequeños Más adelante a ver si les grabo otro ratito Porque voy a salir con mis hijos Van a bailar Entonces, pues ahí les pongo el bailo ¡Muy bien! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.